Uno de los espectros que más llamó la atención de los fans en la saga de Hades, sobre todo por su extraña apariencia y a su vez, sumó mucha popularidad gracias al juego Sensei Awakening, es Mew de Papillon. Acompáñame a ver la participación en la Guerra Santa del siglo XX de este espectro. Carlos Scorpio presenta, ¿Quién es Mew de Papillon? Mew de Papillon, de la estrella terrestre del encantamiento, es uno de los 108 espectros del ejército de Hades, dios del inframundo. La apariencia de Mew es extraña entre los espectros debido a su aspecto poco humano. Mew posee cuatro estados evolutivos. Primero, aparece en forma de ectoplasma, como una especie de masa viscosa oscura rodeada de varios forúnculos. Después, pasa a la forma de gusano ripilante con colores oscuros y grandes ojos verdes. Tras pasar por su etapa de crisálida, Mew adopta su última forma, la de un hombre de estatura media, con textura delgada y bella apariencia. Tiene el pelo de color rosa oscuro, largo y erizado, y ojos especiales, parecidos a los de un insecto. Como todos los espectros, Mew confía en sus poderes, pero a diferencia de muchos de ellos, en realidad Mew tiene los poderes de los que habla, y por lo tanto da una impresión muy buena a nivel marcial. Explosión repugnante Es una técnica de Mew de Papillon que utiliza en su primera forma. Consiste en arrojar chorros de gas hacia el oponente a través de las protuberancias que se encuentran en su cuerpo baboso. Este gaso líquido corrosivo golpea al enemigo causándole daño. Hilo de seda Es una técnica de Mew de Papillon que utiliza en su segunda forma. Consiste en arrojar desde su boca una gran cantidad de finos y resistentes hilos que envuelven a su víctima hasta encerrarla en un capullo. Aglomeración de hadas Es la técnica principal de Mew. Después de alcanzar su evolución final, en esta técnica el espectro concentra su cosmo en sus manos para invocar una gran cantidad de hadas del inframundo. Luego, comienza a mover sus manos mientras las mariposas rodan el cuerpo de su oponente. De esta manera, el cosmos de Papillon y las hadas lo inmovilizan y lo hacen flotar, para después crear una columna de luz que lo envía en cuerpo y alma directamente al Yomotsu. Una vez ahí, las hadas lo dejan caer directamente en el agujero que conduce al inframundo, lo que provoca la muerte del enemigo. La guerra santa del siglo XX ha comenzado, y un grupo de espectros acompañados por algunos ex caballeros dorados han invadido el santuario. Mew de Aries intenta alcanzar al grupo de invasores y llega hasta la casa de cáncer. Mew siente como el cosmo tanto de su maestro como de Doko desaparecen a causa de un combate. Con Mew distraído, de entre las sombras sale un ataque que lo impacta directamente, y a su vez, siente como no puede moverse. Un ser con un poder psicoquinético muy poderoso está controlando su cuerpo, dejándolo a merced de un grupo de espectros que emergen de la oscuridad. El espectro de Cíclope se acerca al caballero y le pregunta que dónde se encuentra Saga y los demás, ya que después de un fuerte impacto que resonó en el templo de cáncer, los tres antiguos caballeros desaparecieron. Mew se burla de cómo los espectros perdieron el rastro de Saga y los otros, y a su vez, menciona que ni estando, los 108 espectros reunidos representan una amenaza. Cíclope, molesto por las palabras de Aries, lanza un puñetazo estrellando a Mew contra las paredes del templo. Cíclope toma a Mew con sus manos y le exige respuestas, pero el caballero de Aries se niega a responder. La tortura es interrumpida por una voz detrás del grupo de espectros. Se trata de una presencia, la cual es quien ha controlado el cuerpo de Mew, quien le pide a Cíclope que él y los demás espectros continúen su camino, mientras él mismo se hace cargo del caballero de Aries. Los espectros se retiran del lugar, burlándose de Mew. Después de todo, tendrá que batirse en duelo con uno de los espectros más poderosos del inframundo. Mew puede mover su cuerpo con libertad de nuevo. La misma voz de hace un momento afirma que ha liberado el cuerpo del caballero. Mew no detecta la ubicación del enemigo, hasta que frente a él ve una masa viscosa. Mew no le toma importancia e intenta seguir a Cíclope y los demás, pero la masa viscosa le dice a Mew que no avance y se presenta como el espectro de Mew de Papillon. De repente, la masa comienza a emanar un brillo y causa una explosión, sin embargo Mew logra protegerse de la detonación gracias a su muro de cristal. Acto seguido, utiliza la técnica de su maestro, la revolución de polvo estelar, destruyendo la masa de Papillon, pero ahora de su interior sale una enorme larva, la cual lanza sobre el caballero un conjunto de hilos que someten al caballero y de a poco comienzan a envolverlo en un capullo. Mew lanza un tajo y logra salir del capullo, asombrado del tremendo poder de tan extraño enemigo. Aries busca a Papillon por todas partes y detecta otro capullo igual colgado entre los pilares del Templo de Cáncer. Y del interior del capullo habla a Papillon, quien halaga al caballero por haber escapado de su técnica y explica que él también se ha envuelto entre su seda para completar su transformación final y adquirir su forma definitiva. De pronto, el capullo se rompe y emerge el cuerpo de Papillon con su verdadera forma. Mew de Papillon asegura que acabará con el caballero, ya que hasta con sus formas más débiles logró someterlo. Pero Mew discrepa, asegurando ser el caballero más competente en cuanto a resistir o controlar habilidades psicoquinéticas, y reta a Mew a que lo ataque. El espectro acepta el reto y hace levitar un conjunto de pilares para lanzarlos contra Mew, pero Aries, gracias a su poder telepático, frena los escombros advirtiendo que una habilidad tan débil como esa no podrá derrotarlo. Acto seguido, lanza contra el espectro los mismos pilares, pero Mew logra destruirlos en el aire con la presión de su telequinesis. Ahora Mew luce su gran habilidad telepática, inmovilizando el cuerpo de Papillon y lo hace levitar por los aires para posteriormente estrellarlo contra los muros y el suelo del Templo de Cáncer una y otra vez. Mew le pregunta a Papillon que cuántos espectros han invadido el santuario, pero ante la negativa de Mew, lo comienza a hacer girar violentamente. De pronto, un aura comienza a emanar del cuerpo de Papillon. Mew, al comprobar que podría ser una amenaza, lanza su revolución de polvo estelar contra él, pero el espectro evade el ataque teletransportándose y utilizando su habilidad Aglomeración de Hadas, generando un grupo de mariposas que rodean a Mew inmovilizando su cuerpo e intenta enviarlo al inframundo. Pero Mew logra teletransportarse evitando el ser enviado al otro mundo. Sin importar que Mew intente esconderse, las mariposas rastrean su ubicación. Papillon se prepara para volver a atacar a Aries, pero Mew lanza antes su revolución de polvo estelar, pero nuevamente vuelve a fallar. Ahora Papillon lanza nuevamente su técnica suprema, pero Mew sin embargo, luce su gran capacidad de teletransportación escapando del poder del espectro. Mew de Papillon se dispone a atacar a Aries por tercera vez consecutiva, afirmando que esta vez no logrará escapar, pero para su sorpresa, el espectro es envuelto por la red de cristal de Mew, quedando a merced de un ataque del Santo Dorado. Si bien el espectro se encuentra enredado, las mariposas aún rodean a Mew. Papillon afirma que aunque él no pueda moverse, las mariposas se encargarán de enviar al caballero al otro mundo. Pero de pronto, las redes de Mew se extienden por todo el Templo de Cáncer, atrapando a las mariposas de Papillon. Mew eleva su poder al máximo y lanza una extinción de luz estelar, derrotando a Papillon de una vez por todas. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te esté notificando cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias a los miembros del canal. Gracias a su aporte, podemos seguir trabajando en este gran proyecto. Gracias a todos.